¿Qué pasó con Felicia Garza? Fíjate que desafortunadamente falleció la hija. ¿Ya salió en los medios? No, no salió. Porque yo lo posteé hoy en la mañana. Bueno, yo lo dije hoy en la mañana. Nos vemos un abrazo. Y la verdad de las cosas es que yo ni siquiera... Les voy a mandar la fotografía de la hija de... De Felicia Garza, que fallece la noche de ayer. Su nombre es... Un fuerte abrazo a la señora Felicia. Yo no sé si tenía buena relación con... No lo sé, pero como es tu hija, ¿no? Sí, claro, pero... Dulce Bojalil. Estaba ya muy malita, me dicen que tenía esclerosis múltiple. Que estaba ya muy delgadita, que había perdido mucho peso. Este... Entonces, la noche ayer falleció. Dejó tres niños. Ay, qué triste, Gus. Sí. Bueno, pues un abrazo, por supuesto, a la señora Felicia Garza. Nuestro más sentido pésame. Que sabemos que también pasó momentos complicados en relación con sus hijas. Pero creo que ya todo se había aclarado, Gus. Después de esta decisión que toma de... Pues de cambiar, ¿no? De... De... De sexo y de todo lo... Físicamente, todo lo que... Los cambios que... Que él se hizo. Pero independientemente de eso, bueno, pues... Era su hija, Gus. Así que le mandamos un sincero abrazo. Y nuestro más sentido pésame a la señora Felicia Garza. Que siempre se refiría a sus hijas como los grandes amores de su vida. Así que seguramente le está pasando muy duro. Oye, ¿y si le marco? Mejor, si quieres, escríbele y ya después le marcamos, ¿no? Sí. Igual y no se siente preparado. Marcos Valdés también, que es su... Primo. Su primo. Y que... Y que en los últimos años también ha tenido una relación complicada. Le marqué a Marcos, pero me contestó. Ajá. Pues lo que pasa es que también mis horarios están muy complicados. Marco a las siete de la mañana. ¿Quién era contestado? Yo también cuando marco a las nueve y media de la mañana, todos están dormidos, Gus. O sea, digo, bueno, ¿qué no trabajan o qué? ¿Estás de acuerdo? A hacer boni, se levanta a las doce del día. ¿Quién como él, no? Digo, no, pues no, ¿cómo? Todos se levantan tardísimo. Es que ustedes los personas ya de la tercera edad se levantan muy temprano. Yo me estás diciendo... Oye, hoy es el día del abuelo, ¿no? ¿No es el domingo? No, pero lo vamos a festejar hoy porque... Ah, ok. El domingo nos vamos a la aire. Ah, bueno, ok, sí. Sí, bueno, el domingo es el día de los abuelos. Felicidades a todos los abuelitos, a los que ya son abuelos, a mis abuelos que los amo. Entonces, oye, a Laira, a Mónica Noguera y a Ana María Elbrado, las felicidades, ¿y viste, no? Sí, pero, Mona, ¿por qué? Por abuelita. No, Gustavo. No, la…